El sector del vino en Castilla y León es ya un sector muy potente, pero no es menos cierto que no nos vamos a conformar con lo que hoy somos. Por eso estamos aquí. Por eso, además del concurso Zarcillo, que sabéis que se celebra cada dos años, hemos decidido, en el año en el que no se celebra el concurso, organizar una jornada vinculada también al vino, vinculada al Zarcillo, que nos permita saber cómo hay que seguir avanzando, saber cómo podemos mejorar, cómo podemos alcanzar nuevos segmentos de población en el consumo del vino, cómo podemos comercializar y llegar a un público y a comercializar en otros países, no solo dentro de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma. Fijaros si es importante el sector del vino, que genera 850 millones de euros de actividad económica cada año en Castilla y León. Estamos hablando no solo de actividad económica, sino de puestos de trabajo. Y sabéis que este es uno de nuestros principales retos, de puestos de trabajo no deslocalizables y en nuestro medio rural. Estamos hablando de 19.000 puestos de trabajo vinculados al sector en Castilla y León. No solo eso, sino que estamos hablando de vinos de calidad. El 86% de la producción que tiene Castilla y León en este momento es vino de calidad. Está vinculada a alguna de las 13 marcas de garantía, 12 denominaciones de origen, más vinos de la tierra. Por lo tanto, podíamos y tenemos elementos suficientes como para decir, bueno, pues estamos bien, estamos tranquilos. Es un sector pujante, es un sector creciente. Bueno, creo que lo importante es saber que podemos seguir creciendo, que tenemos capacidad para hacer más. Tenemos unos magníficos profesionales en el sector, tanto viticultores como bodegueros. Tenemos la implicación de la hostelería y la restauración y hoy todos estáis aquí precisamente porque queréis seguir mejorando y queréis seguir avanzando. Retos los conocéis igual que yo, quizá mejor. Yo llevo menos tiempo en el sector de lo que lleváis vosotros. Tenemos el reto de incrementar el consumo de vino en nuestro país. Me pasaban unos datos y vemos cómo a nivel nacional se consumen 17 litros aproximadamente por persona y año, cuando en países próximos, como Francia, por poner un ejemplo, se están consumiendo en torno a 50 litros por persona y año. Estamos hablando de incrementar el consumo responsable, de incrementar el consumo de un alimento, que es el vino. Frente a consumos de bebidas de más alta graduación, quizá, en este momento, que son las que están sustituyendo al vino. Por lo tanto, estamos hablando de iniciativas saludables y eso tiene que quedar muy claro. Estamos hablando de un alimento y estamos hablando de consumo responsable. Y estamos hablando de activar el consumo en segmentos en los que, en este momento, quizá hay menos cultura de consumo, como es entre los jóvenes, un consumo responsable entre los jóvenes, que además serán los consumidores del futuro. A mí me parece muy buena iniciativa la que habéis tenido, que las denominaciones de origen, yo creo que todas habéis aportado esos vinos en los que ahora estáis trabajando, diferentes a los que se venía trabajando hasta este momento, quizá con el objetivo de que sea más fácil iniciarse en el consumo de vino por quien no es consumidor habitual. Estos frisantes, estos vinos de ese color maravilloso, que es entre blanco, irisado, rosáceo, no llega a ser el clarete de cigales, en el que yo estoy acostumbrada, porque además vivo en este pueblo. Con lo cual, pues, son otro tipo de vinos en los que yo creo que, con buen acierto, estáis intentando innovar para mejorar. En innovación también trabajaremos con vosotros desde el mapa de investigación, del que hace unos pocos días empezamos a trabajar y a presentar. Por lo tanto, tenemos capacidad, tenemos margen de mejora, aunque podíamos habernos dado por satisfechos. Por eso, estas jornadas se van a vincular a esas dos partes. Por un lado, a lo que es la iniciativa, cómo captar nuevos consumidores de vino, cómo incrementar el consumo responsable entre los jóvenes o entre aquel segmento de población que en este momento consume otro tipo de bebidas y no consume vino, para fomentar el hábito, que es lo importante, y por lo tanto incrementar la producción, incrementar la comercialización, incrementar, en definitiva, la actividad económica y el empleo vinculado al sector. Y, por otro lado, abrir nuevos canales de comercialización. Yo creo que todos sabéis perfectamente que se puede avanzar y que, en este momento, quizá el mercado ordinario sea el menos amplio de los mercados. Y hay que posicionar el producto allí donde va el consumidor a comprarlo. Comercialización online, comercialización desde la bodega, bueno, todas las líneas que se verán también esta tarde, comercialización interior y comercialización exterior. Fijaros, en este momento los datos yo creo que son importantes respecto a la comercialización exterior, pero hay margen para crecer. Hemos incrementado las exportaciones en torno a un 5% respecto al año anterior. Se ha incrementado el volumen de exportación. Estamos en 150 millones de euros exportados el último año, del que tenemos datos, el año pasado. Hay margen para seguir creciendo, pero el dato es importante y es bueno ya de por sí. Sí, producimos el 4,6% del volumen nacional y exportamos el 5,7%. Por lo tanto, no vamos mal, pero tenemos capacidad todavía para ocupar más espacio en los mercados exteriores, porque tenemos vinos de auténtica calidad y auténticos profesionales que estáis en el sector. Es importante, además, el que conozcáis, como en el sector hay un grado de confianza muy elevado, hasta el punto de que la última convocatoria de solicitud de viñedos, de plantación de viñedos, ha incrementado un 75% el número de solicitudes respecto al año anterior. Se han presentado 580 solicitudes para incrementar la producción frente a, pues yo creo que han sido 140 del año anterior. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay capacidad de mejora, hay capacidad de incrementar el mercado, de posicionarnos mejor en nuevos mercados. Tenemos la posibilidad a lo largo de esta jornada de escuchar auténticos expertos que nos van a decir cómo hacerlo. Yo creo que es bueno siempre estar en disposición de mejorar, estar en disposición de incrementar el sector, estar en disposición de activar la economía de nuestra comunidad autónoma a través de este sector, del sector del vino, y con ello el empleo en nuestro entorno y en el medio rural. Muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros, a todos los que nos acompañáis. Muchísimas gracias a los ponentes que vais a estar aquí durante todo el día, y a los dos moderadores que, además, tengo que decir que a la primera se han ofrecido, tanto Fernando como Sonia, que vendrá por la tarde, a moderar estas mesas técnicas y profesionales. Ambos con todo el respeto del mundo, porque saben que están moderando auténticos especialistas, lo cual es una virtud, el no ser un osado es una virtud. Yo creo que personas expertas van a moderar auténticos profesionales expertos. Espero de verdad que esta jornada sea muy provechosa, que nos sirva a todos para seguir mejorando, y sobre todo que sea la primera de muchas jornadas técnicas en las que sigamos manteniendo la ilusión y la capacidad de mejorar y de trabajar por el campo de Castilla y León. Muchísimas gracias y nos vemos en torno a las dos para ver cómo son estos vinos nuevos que estáis haciendo para captar a los jóvenes. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.